¿Cómo están? Soy Miriam de Frugal Chef. Espero que estén súper bien hoy día. Si no se han suscrito, háganlo ya para no perderse nada. Hagamos unas hamburguesas de pavo hoy día con chipotle. Miren, si no pueden conseguir pavo molido donde están, pueden usar pollo para esto. Pechuga de pollo molida, ¿ya? Esta receta es facilita y es bien rica. La hagamos. Vamos a tostar un poquito de nueces para nuestras hamburguesas. Tengo cuarta taza aquí de nueces picadas. Lo que vamos a hacer es mover, sacudir así nuestro sartén hasta que podamos oler esos aceites, ¿no? Empiezan a tostarse y uno puede oler la nuez. Y después lo apagamos. Tenga mucho cuidado de no quemar esto que se puede quemar fácil. Tengo 500 gramos de pavo molido. Aquí le vamos a aumentar una cucharada de cilantro picado. Dos ajos picados bien finitos. Dos cucharadas de cebolita roja picada finita. Y un chipotle en su adobo picado finito. Vamos a aumentar nuestras nueces tostaditas. De hecho, que esos se enfríen, por si acaso. Le voy a aumentar sal. Vamos a poner una cucharilla de comino y le voy a poner pimienta. Me voy a lavar las manos y voy a mezclar esto bien para formar nuestras hamburguesas. Una palabrita de precaución. Esto es picante. Si ustedes agarran ahorita y le meten con la mano y no están acostumbrados, las manos les van a arder. Peor, si lo hacen y después se tocan los ojos, les va a doler. Así que les recomiendo que si no están acostumbrados a eso, usen guantes o esto lo mezclen con una cuchara, un tenedor, alguna cosa así, ¿ok? Peor, si lo hacen y después se tocan los ojos, les va a doler. Ahora voy a hacer un huequito al medio con mi dedo de cada una de estas hamburguesas para que cuando las cocine no se vuelvan una albóndiga enorme. Tengo una sartén aquí caliente con un poco de aceite. La he calentado y de ahí le he bajado la temperatura a media. ¿Ven cómo esto ya coció hasta la mitad? Ahora las tenemos que dar la vuelta. Pueden comer esto si gustan. Obviamente en un sándwich, ¿no? Le ponen, yo le mezclaría mayonesita con salsa y ahí le ponen lechuguita, tomate, cebollita roja. Uy, qué deli. Yo voy a comer esto con una ensalada porque, bueno. Ay, me estoy cuidando. A ver, probemos esto. Como ven, no está seca la carne. Mmm. Mmm. Mmm, 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 mmm. Saben que esto está bien rico. Tienen el ahumadito del chipotle. Las nuecesitas ahí que le dan ese sabor, pues, a nuecesita. Las hierbitas, la carne no está seca. Ay, yo les recomiendo mucho esto. Ojalá les guste. Mientras tanto, estén bien y nos vemos pronto. Mientras tanto, estén bien y nos vemos pronto.